Hola que tal gente de la GameRTK, bienvenidos a un nuevo video Como podrán haber visto en el video anterior Me quedé ya justo iniciando Esta partida, así que bueno, vamos a darle caña Ya supimos, ya vimos Más o menos como estaba la onda acá Ay diosito Y este Que voy a hacer, que donde dice Si soy defensor o, ah si soy Defensor, ok Pues así nos quedamos, vamos a confirmar este rollón Y yo quiero salir Workshop En el second floor, yo quiero salir en el second floor Así que ya le agarramos más o menos la onda A esto En el juego pasado Ya matamos a dos Ya no me fue tan cool Si te puedo escuchar Pero tu a mi no Así que, ok, vamos a ver Cómo va a estar la onda por acá Esta es la segunda Y digamos que última partida Que jugaremos de la beta Ya después probaremos acá En streams Y todas esas cosas Pero bueno Ok Este Uy, se están yendo Drug Loading complete Loading drug epidemic Listo Falta que se Recruit Loading complete Ya no, loading complete Falta este Falta este Don Jagger Ok, nosotros tenemos Cuatro de cinco Y los otros tienen Solamente dos de cinco Ya estaban juntos Pero, este Se salieron Creo que vamos a valer Camote Bueno Ok Yo soy Leopolda Reinfoten Las außer estas La mierda está abajo, cabrón. Ok, ya pusieron todo este pedo. Oh, también puedes matar a sus gonesitos. Ok, ya está. Yo voy para arriba, papá. Donde se acerca un culero. Oh, 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 oh. Su puta madre. Ayúdame, culey. ¿Y ahora de dónde? Dios mío, me odio los shotguns. Oh, sí, lo rompió. Ah, entró del otro lado. Ok, me partieron el hocico. Pero yo confío en mi team. Ups. Dos contra dos. ¿Ese va a valer madre el supra de quién es de nosotros? Sí. Ups. Drog epidemic. Yo confío en ti, papá. Ya, vayó Kamoto. Bueno, nos partieron el culo. No me siento mal porque mi equipo fue eliminado, entonces no fue nada más mi culpa. No fue de todos. No, papá. Mira ese güey. Lo vació, güey. Le vació todo ahí. En fin, 60 puntos nada más. Voy hasta el último de la... Bueno, pues ya vamos a atacar, entonces no hay... No hay Prokits. No hay Prokits, Prokits. Ok, pues ya sabemos. Ya sabemos. Confirm loud out. Yo quiero salir... Yo quiero salir hasta acá. Así que, ok. Se supone que aquí es como trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí nadie se habló. Nadie hizo absolutamente nada. Y... Pues, ¿qué les digo? Nos partieron el hartazo. Aquí parece ser... Se ve que sí necesitas como algo de estrategia. Como de, a ver, güey. Todos vamos a poner como las... Este... Granadas aquí, güey. Pero nos subimos, las explotamos y cuando se apendejen, ahora les caemos por otro lado. O no sé, así como tácticas de batalla más pros. Dos. Lo cual no tenemos porque no conozco a ninguno de estos. Y bueno, tengo... Ok. Ok, ya voy a entrar por aquí. Ok. Ok. Vamos, Bomb B. El garage. Usted va a ver en el garage, ¿no? Bueno, yo voy para arriba. Ok, aquí no hay nada. Vamos. O sea, que hay tres abajo. Yo vi que uno se subía A huevo Me meto por acá arriba Bueno, mi almacenamiento, ya que no comí Te ubicaste una bomba Tengo tiempo para hacer una nueva puerta Cuidado Es terminado Nooo Tendría que haber aventado ahí una granada que no supe como aventar Pero ahí debí de haber aventado una granada Iba entrando chido Había entrado bien Habíamos entrado bien Aquí se quedó mi drone Ok, tres contra tres No No jodido Hala, a ver que se fue trae escudo y todo Que chingarazo Ah, se lo cogió Ok, dos contra dos Muy bien Dale a la cámara Estúpido Baboso animal Que mal Ok Yo planté esta mierda Y tú solo cubres la puerta El usuario está en línea y activo Puede llegar a mi izquierda Ok, parece que lo logramos Pulse arriba en la derecha Ok Se tiene que meter al Uh dale cabrón eso Bien equipo Muy bien equipo Muy bien Creo que si estorba de este lado Porque aquí sale quien mató a quien Entonces lo voy a regresar de este lado Ay no hay lugar para poner la cámara 235 Ya no voy en último Ya el del otro equipo va en último Ya salgo papá Ya salgo papá Ya voy mejorando papá Papalords Pues no tengo este como muchas armas Muchas opciones Me voy a quedar con esto Cállate tú Deployable shield nitro cell Me quedo con esta Quiero salir en el segundo piso De aquí De aquí me fue bien la otra vez De aquí me fue bien la otra vez I'm not a child I'm not a child I'm not a child I'm not a child Let's go bitches Round number three Vamos uno uno Se está poniendo más sabroso Tampoco he hecho nada Las primeras dos rondas del juego pasado Del gameplay pasado Tampoco hice nada Pero Aquí debe de haber algo Preparation phase I'm not a child Hucho Muta Fuck Hey Ok Oh Yay 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 De aquí Ponemos este pedo Definitivamente Pico Muta Muta Para que aquí no nos Ah, ya no tengo nada para poner. Uy, shit. Debe haber otra aquí abajo, ¿no? Espérate, estoy perdido, güey. ¡No! ¡Uy, hijo de su madre! Espérate, auxilio, auxilio, auxilio. Yo aquí me quedo y no me muevo, cabrón. Cuatro contra cinco. Cuatro contra cuatro. Ahí, help. Cuatro contra tres. Cuatro contra tres. Cuatro contra tres. Tengo que ir a la calle. Oh, es el de Dios. Tengo que ir a la calle. Creo que ir a... ...poultre. Poultre. Nuevo puto. No se hagan ahí. No, no se hagan ahí. Yo, ese güey es justo por la puerta. Se hagan ahí. 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 estaxa respuesta y si va a ir blazer no arduo no se esta también nomás no pues igual Bueno, maté a uno Maté a uno 495 Ahí voy, ahí voy peleándome el último lugar Ahí voy peleándome el último lugar, pero todavía no Todavía no Ok, toca atacar Este, pues no voy a hacer muchos cambios Quiero salir Por Por aquí Bueno, mi Mi monito, ¿no? Porque al final todos salimos De ningún lado Ready, 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 voting Match point Tenemos que ganar este Para Pues Como se dice, ¿no? Para empatar el juego y entonces ya podernos A A un desempate 5 de 5 Y ya están 3 de 5 4 de 5 Ok, listo Ok Preparación phase ¿Dónde estoy? Aquí estoy Ok Vamos a entrar a la casa Vamos a entrar a la casa Vamos a entrar a la casa No puedo entrar por nada Aquí Ahí, güey ¿Qué pedo? Bueno, me lo destruyeron Pero alcancé a marcar ese, güey Ok Go, 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 go Rappages Rappage, let's do it You must recover the defuser The defuser has been recovered Vamos a entrar Ok, ya entramos papás Hijo de su pinche madre La verga puto, chingar a su madre Ok No No veo Ganamos Me chingo un culero Me chingo un culero Ok Maté a uno, maté a uno Empatamos 775 Ya, 1, 2, 3 Ya voy en quinto Hay quinto peor que yo, match point Atacamos, atacamos en este match point Y aquí gente Aquí gente se va a decidir si Si ganamos O perdemos En el gameplay pasado Ganamos Todo el team Todo el fucking team Y vamos a ver en este Como van las cosas Vamos a ver como van las cosas Jolines 20 segundos tenemos Va 2 a 2 Esta estuvo más pareja Este, solo maté a uno Este, solo maté a uno Pero pues tengo team buenos Tengo, tengo buenos teams Entonces Va a estar chido Ahorita lo que vi Es que no rebotan las granadas Así donde lo avientes Ahí explota Entonces Ok Vamos a buscar la Vamos a buscar la bomba Carole papá Ah mira Ya localizamos La bomba Ah estúpida Hola culero Vamos a seguir este wey Ok Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 bitch Go, go, bitch Go, go, bitch Yo a mi me gusta siempre Entrar por arriba Aquí hay un culero Que ya se quitó Ok Ok Wow, wow, wow 5 contra 4 Madres Ok Ready? Ah You must recover the defuser Your dream dropped the defuser Bueno, los veo Voy a plantar este pedo ¡Listo! A Milo No ¡Suscríbete al canal! ¡Señores! ¡Eliminamos al último! ¡Ah, no mames! Casi la cagamos, ¿eh? Pero bueno, hemos ganado Hard Fault Victory O sea, ganaste Pero te costó un huevito Es lo que nos quiso decir Maté un culero Agarré esa madre, la puse 3.385 Pues no me fue tan mal Vamos a subir al nivel 3 Claro que por supuesto que yes Vamos a moverme para acá Otra vez Ok Está bien, gente Pues bueno, hasta aquí el día del día de hoy Espero que les haya gustado, sean divertidos, hayan pasado bomba Vamos a pararle un poquito al Rainbow Six Vamos a ver Qué tal dice ahí en los comentarios Qué tal en Twitter, qué tal en todo Para ver si jugamos alguna Algún stream o alguna otra cosita Así que bueno, espero que les haya gustado este juego Yo soy WhateverWare No se les olvide que los amo Por favor, dejen sus likes, sus comentarios Y su suscripción en el canal Y nos vemos pronto en un nuevo gameplay Chao, 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 chao